Estamos en el intervalo, la gente en este momento que está haciendo, tomando la gaseosa... Una cosa increíble, increíble el ambiente, las chicas están afuera, aplaudieron, recién bajé de hacer lo mío, está todo espectacular, van a subir estas bailarinas preciosas, que seguramente se van a llevar todos los aplausos, y después viene... De acá chicas, aparte, atenta porque pueden ir al teatro de revista directamente, Mariquena, después de esto. Pero vos sabés que yo creo que de acá nos vamos al verano todos juntos. Parece que nos vamos todos a actuar juntos. Si vos veniste de 12, ¿para dónde vas a ir vos? ¿Dónde vas a ir vos? Pará porque quiero que vengas vos también. Yo voy. Escuchá, estamos armando... ¿Cómo es domingo? Embajada. La embajada firmatense. Por supuesto que... Mendoza. Por supuesto que... Mar del Plata. Esto va a hacer mucho ruido. El señor conoce mucho. Por eso... Estamos, estamos, Mendoza. Fula, el fula. ¿Qué Mendoza vos? Mendoza, el cero toniante. Yo Mar del Plata. Yo pongo Mar del Plata, Carlos Paz y Buenos Aires. ¿A dónde? Deja, Marcela, deja ir. Sí, sí, obvio. Nosotros tendríamos que arreglarme un tema de papeles, pero si hay lugar, vamos. Marcela, que hoy no está físicamente, pero está en espíritu, porque la verdad que también hablamos con ellas. Domingo. Bueno, con José es la primera vez que compartimos el escenario, que es un placer enorme. Nos sentimos muy cómodos los dos. ¿Una experiencia diferente, más allá de todo lo que te toca hacer? Te digo que con José estamos sentiendo una comodidad especial ya. Y nos estamos entendiendo muy bien. La cosa... ¿Está pareja para rato? Recién estamos... Enero viene a full. Recién estamos en el intervalo y ya estamos recordando la época de los flippers. Sí, 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 sí. El colectivo todo. ¿Vuelven los flippers para un revival? ¿La vea? Era un grupo musical, estaba el cabezón Matiucci, mi primo, Sergio Cejas y Sergio Valopi, que fue el que nos guió un poco... ¿Había un revival ahí dando vuelta? ¿Y algo? Sí, se habló. ¿La ruta del artista estamos preparados? Pero no, no, no. No, creo que no se va a hacer nada. Bueno, el casamiento. No me quiero olvidar de esto, agradecer a toda la gente que vino esta noche. Mucha, llenó, ¿no? A todos ellos, porque contamos, hablamos de lo nuestro, pero... Hablemos un segundo, solo un segundo, en serio. Gracias, por supuesto, a toda la gente de Firmat. Esto todavía no lo dijimos en la sala, pero a ustedes se los podemos contar ya. Porque sale mañana. Sí, recaudamos 87.000 pesos hasta el momento, porque falta lo que se vendió en el intervalo, hasta el momento, y es a beneficio del merendero, que es el merendero Esperanza, que se está construyendo gracias a la iniciativa del Centro de Comercio. El Centro Económico. Y hay 80 chicos que están comiendo la obra de Isabel, es una obra maravillosa. Y, bueno, acá todos los artistas estamos gratuitamente de corazón, obviamente, ni pensarlo, ni dudarlo. Pero yo dije unas palabras cuando me toqué hace un rato. El aplauso no tiene que ser tanto para nosotros, para esa obra que está haciendo esa mujer, que es titánica, realmente. Felicitaciones a todas y todos. Y, bueno, el cierre es de maniquina para las cámaras de TDC. ¿Cuándo viene? Está arrancando la segunda parte. Hoy me voy a encontrar con el público firmatense, y esta vez no vine a hacer un espectáculo comercial. Esta vez vine a dar, pero sobre todo vine a recibir. Vine a recibir el amor de todo este público que siempre nos acompaña. Hoy es una noche muy especial. Es una buena excusa para decirles a todos, acá en vivo, y a ustedes ahí, desde sus casas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y que tengan un arranque de 2020 con todo. Un besito grande y gracias, una vez más, público amado firmatense. Gracias. 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 Gracias.